Ay, que la mano vaya Las chiquillas de hoy en día son repulientes Tan solo piensan en Whatsapp y en Ronead Si no las tienes en Facebook, están en Twitter Al mismo tiempo te hablan por Instagram Se pasan el día entero Whatsapeando Ni siquiera con la boca saben hablar Te mandan un apuntito y te ponen morro Y a partir de ese momento barronean Me gusta tu bordo, me gusta Me gusta ese traje en tu pata Soltero, casado, no importa Lo mismo le da Me gusta mi rojo delgado Me gusta sin capas y de ellas Y como le digas que guapas ¿A qué quieres más? Me gusta tu bordo, me gusta mi rojo delgado La tienda es delante tuya, son como zombi Y tan solo con el móvil saben hablar Y con sus fotos filtradas con mil efectos Así que luego las ves y te echan pa' atrás No te hablan ni de cultura y ni de arte Te van directo y sin pensar Y tú creyendo que tan solo hablan contigo A quienes hablan ya con media ciudad Se pasan el día entero pasapeando Y a partir de ese momento barronean Y a partir de ese momento barronean Me gusta tu bordo, me gusta ¿A quién quieres más? Me gusta tu bordo, me gusta Me gusta ese traje con bata Soltero, casado, no importa Lo mismo le da Me gusta mi rojo delgado Me gusta sin capas y de ellas Y como le rías te guardan Y como le rías te guardan O aunque quieren más Me gusta tu bordo, me gusta Me gusta ese traje con bata Soltero, casado, no importa Lo mismo le da Me gusta muy goma delgado, me gusta sin agua y sin ella Y como me digas que guapa, ¿pa' qué quieres más?